Por acá, empiezo desde aquí para que vaya agarrando su corte, si, la va subiendo, la va subiendo, no, la va subiendo, así, bien, así, se me acabó la pintura, bueno, aquí está, aquí está Pepe, de nuevo, nuevo video, ya conocen a Pepe, en el video anterior, y Luis aquí me está enseñando cómo es que puedo hacer pintar el trim, aquí todavía nos falta pintar las paredes, la segunda mano, pero lo estamos tratando de enseñar, aunque si se llegara a pasar poquito, este, no importa, porque aún vamos a pintar otra vez las paredes, entonces estamos enseñándole a, a este, a Pepe, cómo se usa la brocha, para pintar el trim, y esa es una brocha, ¿qué porcha traes? Una puri, roja, de pelo morado, pelo morado, de, de, lo puedes encontrar en Sherry William o Lowe's, pintura, pintura para el trim, tiene que ser semi-gloss, estamos usando la que es emerald, la yureten, que es verde y gris abajo, pintura que puedes usar sobre aceite, y, y aquí está Pepe, una persona que aún, nunca ha pintado, trim, su primera vez, y si tú estás pintando, trim, quieres pintar el trim de tu casa, si ya pintaste las paredes, si quieres ver cómo se pinta el trim, este, aquí ya está Pepe, él, una persona que nunca lo ha pintado, y si él puede hacerlo, tú también puedes hacerlo, solamente tomate tu tiempo, practica un poquito, Entonces, cómo tiene que hacerle, cómo fue que le explicaste, como ves aquí, me pasó, no importa, porque vamos a pintar otra vez, pero, si es tu casa, quizás esto lo dejes pasar, pero siempre trata de hacerlo un poquito más, derechito, sigue Pepe, A este Luis le voy a mostrar ahorita cómo lo hace, en las esquinas es lo más difícil, cómo lo haces, pone en la esquina, y que llegue, los puros pelitos, ya se pasó, porque ahí está la cámara, para acostarle, y sigue ahí, y ven, el recorte, si te queda así, ya estuvo, se ve bien, ven, nomás la esquina, la vamos a bajar un poquito, y ese de ahí, A ver, píntate la esquina, quiero ver, a ver cómo lo haces, Pepe quiere ver cómo, cómo es que se hace, Ah, ya vi, a ver, cómo la pones, a ver, explica, la pones abajo, La pones abajo, el ángulo, que llegue a la esquina, Ves cómo, su técnica, de agarrar la brocha, también, muy importante, Y cuánto pintura le pones, la limpias por los dos lados, Poquita aventura, y la pones, la riega primero, y ya nada más deja poquita en la brocha, Y así se trae, quieres aprender cómo pintar el trim, así lo puedes ir haciendo, Ya cuando pintaste las paredes, puedes pintar el beige en tu casa, de esta manera, Y se ve más bonito, si tu beige de tu casa, se ve así como esto, Y lo quieres pintar, para que se vea mejor, así, te queda la línea mejor, Agárrala, así que esto, agarra su forma, esto, yo acá arriba, esto, Porque si lo haces así, lo va a manchar, Tiene que hacer de lado, como la mitad de los pelitos, hacia arriba, Vi que lo agarraste así, 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 bueno, así yo lo agarro, Hasta así, Como se acomoda, el chiste que quede bien, como, Como, Aquí pasa, Sí, Esos brochazos, trata de no hacerlos así, trata de hacerlos así, Así yo, así acá, y cuando hagas tu brocha, para que no quede, Así así un ángulo, agrézate por ese lado, así, así yo, Y que no queden estos cargados así de pintura, Hay que desvanecerlas esas, así, Ok, ok, Entonces le ponen un poquito más de pintura, Esto, esto requiere mucho, de mucha paciencia, De mucha, de mucha, de, de tratar de, si lo quieres hacer bien, te va a tomar tiempo, No, no es mucho, ya se subió bastante, No es mucho, Ya te voy a enseñar como lo hago yo, Ahora, ya enseño Luis como lo hace él, Yo le pongo pintura, se la quita aquí, Aquí no necesitas tener mucha pintura, entonces no llego con la pintura acá arriba, luego, luego, Sino que la riego acá abajo, poquita, Y ya nomás dejo poquita en la brocha, Ya la vengo, la pongo ahí, ¿Si ves? Y le hago así, Le voy a hacer así, Ahorita estoy con la zurda y grabando con la derecha, ¿Si ves? Entonces, lo puedes hacer acá con la luz, para que se vea mejor, Nomás que esto se lija, Antes de pintarlo, A ver, le pongo un poquito más de pintura, Entonces ya venimos aquí, Y la ponemos acá, Así, Y así solamente te traes lo que es los, A marcar lo que es la pura línea de arriba, Así, Y ya luego le damos acá abajo, A corregir la cámara, A corregir este, De aquí, Como ves, este de acá también tenemos que llenar, Porque, Aquí tenía pintura de la verde, Todo esto se tiene que pintar, Así, Y así nos vamos a ir, Pero ahorita todavía, Como esto nomás para mostrarle a Pepe, Como es que lo hacemos, Vamos a dejar que Pepe se cale un poquito más, Para que vaya agarrando práctica, Para cuando le toque el hacerlo, En su caso, Hacelo en algún trabajo, Pepe ya comienza a hacer sus propios trabajos, ¿Verdad? Sí, De pintura, Pero no muchos, Pero sí, Entonces para que ya cuando vayas, Y tengas que hacerlo, Ya veas cuánto tiempo te vas a tardar, Y así ya sabes cuánto cobrar también, Aquí hay problemas, Si te pasas un poquito, Porque lo vamos a volver a pintar, Estamos dejando que te cales, Que te entrenes, Y como se suelta uno con la mano, Con la mano, Entonces, Si tú vas a pintar tu casa, Que nos estás viendo, Este, Yo te recomiendo, Como lo he dicho en los videos anteriores, Que, Tome la brocha sin, Sin pintura, Y lo, Y hagas lo que él está haciendo exactamente lo mismo, Como los que lo vas a hacer antes de mojar la brocha con pintura, Te vayas calando, Cuánto la tienes que apretar, Para que lleguen los puros pelitos, Y la vas calando poco a poquito, Y ya cuando te sientas seguro, Entonces ya metes la brocha, A la pintura, Y comienzas a pintar, Es lo mismo con la esprayadora, Lo mismo que te dije, La esprayadora, Primero hay que probar siempre en un papel, Siempre, 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 Antes de hacer la primera esprayada, Ajá, para no echarla a perder, Para no echarla a perder, Para no echarla a perder, El tip, Todo ya tienes que tener listo, Ajá, Figuras la presión, Cuanta distancia, Que velocidad, Y, Ya cuando tienes todo figurado, Ya puedes comenzar a pintar, Las puertas, O lo que tengas que esprayar, Y ahí está, Facilito da Pepe? No, Se ve fácil, Pero la verdad que no, Un poco difícil, Yo siento como me dice, Julio y, Y, Y Luis, Siento que con la práctica, Ya se, Se hará un poco mejor, Pero, No, No es tan fácil, No, Bueno mis amigos, Si tienes alguna duda, O, Una manera en que te funcione, A ti mejor, Deja aquí tu comentario, Para poder ayudar a alguien, Que no sabe hacerlo, Y este video, Lo hicimos pensando, En las amas de casa, O personas que, No saben pintar, Y que quieren pintar algún cuarto, En su casa, Deja ahorrarse, La mano de obra, Es por esa razón, Que estamos haciendo esto, Espero que, Las cositas que vistes aquí, Te sirvan, Y este, Gracias por estar con nosotros, Vida en el norte, Nos vemos, En el proximo video, Para que no se vea el papel, Como me paso allá, Ya, ¿No? ¿No? ¿No?